Luego de meses de seguimiento y labores de inteligencia adelantadas por el personal de la seccional de investigación criminal Cijín, se logra la plena identificación de un grupo delincuencial dedicado al tráfico de estupefacientes, el cual se encontraba afectando los entornos educativos y parques. Esta banda es conocida como los surtidores, los cuales operaba bajo la modalidad del narcomenudeo, con el fin de evitar el control de las autoridades, quienes centraban sus acciones criminales, especialmente en los municipios de Codazzi, Becerril y La Jagua de Ibirico. Se logró a través de la Fiscalía General de la Nación, del Ejército Nacional y de nuestra Policía Judicial, se logró la realización de nueve allanamientos en diferentes partes del centro del Cesar. Con estos allanamientos se logró la captura de seis personas, las cuales tenían antecedentes por diferentes delitos, entre ellos homicidio, concierto para elinquir, hurto, tráfico de estupefacientes en diferentes cantidades. Esta banda se denominaba como los surtidores y con ello podemos decir que sacamos del contexto de las calles a seis delincuentes que eran dinamizadores de delitos y sobre todo afectaban a nuestros niños, niñas y adolescentes en parques, en entornos educativos. Dijamos a la comunidad que sigan brindando información a la Policía Nacional a través de cualquier medio, a través de la Liga 1-3, a través del puerta a puerta, a través de persona a persona y también utilizando las líneas de atención a ciudadanos. Dentro de los capturados está el cabecilla Nefer Cuellar Rincón, el segundo cabecilla al mando José Alvero Cuellar Rincón, alias Huachacha, Norberto Betancur Godoy, alias Coqui, Leiner Reina y Davis Martínez. Entre los capturados suman antecedentes judiciales por diversos delitos como homicidio, concierto para delinquir, amenazas, extorsión, tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego, hurto, entre otras. Por lo cual estas personas eran dinamizadores de diferentes delitos en la región, asociados con el microtráfico. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar.